Cintura con cintura, cadera con cadera, que esta es la nueva moda, siente el choque. Cintura con cintura, cadera con cadera, que esta es la nueva moda, siente el choque. Choque, 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 siente el choque. Cuando chocamos no quiere parar, no quiere parar, siente el choque, siéntelo, siente el choque mami. Cuando chocamos no quiere parar, siente el choque mami, siente el choque. Cintura con cintura chocamos, desde el momento en que la disco pisamos, mami tu mirada me dice que sigamos, toda la noche hasta que ya no podamos. Cintura, cadera, brazo y pie, de espalda, de frente y con la chonca también. Cintura con cintura, cadera con cadera, que esta es la nueva moda, siente el choque. Choque, 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 siente el choque. Choque, 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 siente el choque. Cuando vaciar se siente el cuervo, chocame contigo una y otra vez, que nada, tu pecera como si fuera un pez, vamos a quitarnos el estrés. Choque, tenemos que chocar duro y sin pena, por la parte donde hace maón se le rellena. Esa cintura de sirena, acero de morena, le doy como si fuéramos aunque sea ajena. Cuando chocamos no quiere parar, quiere parar, siente el choque, siéntelo, siente el choque mami. Siente el choque, siente el choque, siente el choque, siente el choque. Cintura con cintura, cadera con cadera, que esta es la nueva moda. Cintura con cintura, cadera con cadera, que esta es la nueva moda. Choque, 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 siente el choque. Choque, 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 choque. Cintura con cintura, cadera con cadera, que esta es la nueva moda. Cintura con cintura, cadera con cadera, que esta es la nueva moda. RRP, RRP, RRP. Choque, 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 Choque. Choke, Choque, 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 Choque. Puerto Rico, Panamá, Puerto Rico, Panamá. Echo The Lab. Gemmely Joseph. El único loco. La verdadera y única arma secreta Echo Jair Fusa Sky 4G Calito Mix Salud